Llegaron todos los super súbditos, le están pegando al Nexo, cañón de sobra que tenemos, Mato! Tenemos victoria para la escuadra de The Kings! Soy Minibestia, jugador de Wild Rift para la escuadra de The Kings, el support y shotcaller de esta misma. Soy de Argentina, viviendo acá en Ciudad de México y bueno, tengo 27 años. La verdad no lo busqué, apareció así como esta oportunidad, dentro de todo como por un poco de magia y experiencia mía, verdad? Por el hecho de como vos decís, ya tengo casi 10 años de carrera en esports, empecé jugando League of Legends, después pasé también por otros juegos como Hearthstone, Heroes of the Storm, que son de otro developer. Y la verdad que con toda esa experiencia que fui generando, me fui metiendo en los esports en general acá en Latinoamérica. Y lo que pasó el año pasado, yo estuve de manager de un equipo de esports acá que se llama X10 de League of Legends. Y salió Valorant, entonces me puse a castear porque me gusta mucho el juego y me gustaba mucho ese lado de los esports que no conocía todavía. O sea, tuve muchas etapas, pero nunca estuve del lado de caster. Y dije, lo puedo hacer, tengo la labia, puedo capaz que entretener un poco o incluso analizar y decirle a la gente a ver qué están haciendo bien y qué están haciendo mal, no? Entonces, mi teoría con Valorant en ese momento, el año pasado, fue no quiero competir. O sea, era bastante bueno, estaba en Immortal, ahí en lo más alto casi del server, pero no quería competir porque es otra dinámica, los horarios, es mucho estrés y cosas nuevas que tengo que aprender del juego. Y dije, no, voy a hacer caster. Y ahora cuando salió Wild Rift, lo que pasó fue completamente diferente porque yo no quería ni castearlo. Yo lo estaba jugando como por diversión, llegué como hasta Diamante y dije, bueno, acá estoy, ya estoy tranquilo. O sea, como vos decís, estoy trabajando. También mis horarios son dentro de todos limitados. Y después a las dos semanas de yo decir, ok, ya estoy tranquilo acá en Diamante, me avisa, me habla de Kings, me habla de Misos, que es el otro shot caller del equipo. Y me dice, hey, nos invitaron acá a participar en este torneo, querés meterte, tengo unos jugadores, etcétera. Y dije, bueno, dale, o sea, me siento, me siento en nivel, me siento que sé el juego. O sea, porque es League of Legends, pero más diminuto, digamos, o sea, más rápido y más acortado el mapa y los tiempos. Entonces dije, bueno, más rápido tengo los tiempos y se me dio bastante bien. O sea, de ahí en más llegué a Grandmaster, me mantengo ahora todavía en Grandmaster. Y creo que mi experiencia en LoL de 10 años me sirve muchísimo acá mismo en Walrus para poder adaptarme. Y la verdad se siente lindo estar competiendo. La verdad que sí, yo creo que se nota bastante la diferencia de jugadores que vienen de LoL que otros jugadores que vienen de otros móviles. Los otros jugadores móviles por el hecho de que los personajes son, si no son el 99% iguales, son exactamente iguales. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó en el abierto. Estaba viendo que en el meta se jugaba a graga, se puede jugar top, bungla, support, medio. Y yo dije, nadie lo está piqueando de nosotros, o sea, de mi equipo. Tengo que hacer algo. Perdimos la primera partida y dije, a ver, tenemos first pick, es muy flexible, no van a saber que lo jugamos. Yo lo juego, o sea, yo no lo había, en Wild Rift no lo había jugado ni una sola vez. Pero en LoL normal lo había jugado un montón de veces. Entonces dije, ve, lo agarro, me siento muy, me siento cómodo, dije, pero la verdad que era una cosa, o sea, debe tirar la moneda un poquito. Pero sí, con la experiencia de traída de LoL se hace fácil, o sea, es el mismo personaje, hice las mismas cosas, terminamos ganando 2-1, piqueando gragas dos veces esa partida. Y se siente lindo tener esa experiencia que otros no tienen, por el hecho de que puedo sacar campeones que la verdad que están en el meta, pero capaz que le cueste un poquito más a algunos que no traen esa experiencia de traída de LoL. No, pero me gusta mucho, ese es el tema conmigo, me gusta mucho jugar todo y me adapto a cualquier circunstancia, o sea, y son los momentos de la vida, ¿no? Porque a mí me gusta poder competir y poder estar en lo más alto, y si lo puedo hacer, si siento que tengo las mecánicas, lo voy a hacer. Y bueno, lo he hecho hasta ahora, hasta todos los juegos en que he jugado, al menos que he intentado llegar a ser profesional o amateo, o sea, mi profesional, estoy ahí en lo más alto. Y es lo que siempre le recomiendo a la gente, que dice, ay, ¿cómo mete un equipo? ¿Cómo juego competitivo? Tenés que estar lo más alto, o sea, si no estás en el 0.1% de tu juego, o sea, no vas a llegar muy lejos que digamos, entonces esa es la recomendación que siempre les intento dar. Es un poco de tryhard y un poco de entender el juego que estás jugando, o sea, siento por ejemplo lo que me pasaba con Valorant, ahí jugaba yo con gente que le gusta un arma que no sirve, y la verdad que si jugas cosas subóptimas no te va a ayudar, entonces es un poco entender, adaptarse, y si no me gusta, me da igual, o sea, el juego quiere que juegue en sus reglas, voy a jugar sus reglas, y es lo que le falta a veces mucho a la gente de entender que está fuerte, y entender cómo llegar hasta allá arriba, y es haciendo lo que el juego te indica, no yendo a contracorriente, porque te va a tardar más. El balance estuvo bastante bien, siento que le faltó un poco bajarle el daño a Fizz, por ejemplo, Fizz anda destrozando cosas a partir del tercer ítem, no sé, realmente la de carry, el support, el que tenga al frente está muerto, y es una cosa que da miedo, pero no sé cómo van a hacer para balancearlo. Por el otro lado vos decías, ¿no?, la salida de Thresh, sentí que iba a estar más fuerte, sentí que iba a ser un poco mejor de lo que está ahora mismo, lo siento muy débil, o sea, realmente en los primeros 3-4 niveles, que estás en la fase de línea, casi que es imposible tradear, a menos que metas la tercera habilidad y el hook, si lo arrastre ya perdiste la línea, te tenés que ir a base, y después a partir de eso siento que las almas, la pasiva, tardan mucho, no sé si tardan mucho en salir, pero son muy pocas las que salen. Entonces llegas a juego medio, que empiezan las peleas, y tenés que jugar atrás de tu AD carry casi, solo usando la linterna, muy de vez en cuando usando el hook, entonces sí me causó pena, digamos, lástima de que Thresh no esté tan fuerte como lo recuerdo del gol normal, porque sí, la verdad yo estaba así emocionadísimo de jugarlo, pero ahora mismo creo que en el meta no entra, y en el competitivo todavía no lo podemos jugar hasta dentro de una semana y media más, así que sí, lo veo complicado, prefiero, te digo, mil veces piquear una leona, está tanque, la cula tengo cada cinco segundos, o sea, puedo estar constantemente peleando la ulti cada unos 30, 40 en el juego medio, así que prefiero jugar eso que estar jugando un Thresh, que es algo difícil que entre en el meta ahora mismo. Apresurada, digamos, por el hecho de que salió el juego, y al mes y medio ya tenemos torneo oficial, y por ejemplo nosotros cuando armamos el equipo de Kings, no conocíamos a nadie, o sea, realmente, dos de los jugadores que tenemos los trajo de emisos, porque los conocía de League of Legends de PC de hace varios años, y el último nos costó un montón, porque realmente no era que estábamos en lo más alto todavía, o sea, todavía también estamos aprendiendo el juego, entonces nos costó conseguir jugadores, entonces esa parte no me agradó tanto porque se aceleró, pero al mismo tiempo lo entiendo, porque estamos en un proceso, ¿no?, de que se tiene que jugar una final internacional a final de año, y bueno, las cosas se tienen que mover lo más rápido posible. Pero por el otro lado, yo creo que a futuro Wild Rift se ve bastante prometedor, siento que los esports móviles en la región son lo que se viene, o sea, hay mucha gente, una generación amplia de jugadores que van a llegar en los próximos años, y la mayoría capaz que no tienen acceso a una PC o a una consola, y tienen acceso, no sé, al celular del papá, a la tablet o a lo que sea, y van a poder jugar este tipo de juegos, y Wild Rift les habilita a la gente a entrar, tiene mucho alcance por ser de League of Legends, y la verdad es divertido de ver, o sea, es un League of Legends más rápido y más, ¿cómo explicarlo?, más agresivo y más peleado en el sentido de que constantemente hay teamfights, constantemente se está buscando el siguiente objetivo, y yo siento que está bastante divertido, y les recomiendo a la gente que sigue la escena de LoL de PC, ya que vean que hay internacionales, hay para dónde llegar, y que vean, no sé, a nosotros de Kings, a un Infinity, a un Furious, a un Nocturne, estamos ahí en el Mundial de Wild Rift, apoyando a la región, el año que viene, 2022, va a ser, para mí, en mi opinión, tremendo, porque van a querer ver quién va a ser el próximo, ¿no?, que se enfrenta ahí a un Fanatic, a un G2 en el Mundial, y es lo lindo que tiene Wild Rift. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!